bueno tengo aquí para escoger hoy y no va a ser la nueva la 890 va a ser la 790 porque se espera mucho barro y probablemente algún fregado gordo donde la moto acabe en el suelo pues por eso no había que traer la 890 hoy así que prefiero llevar la mía que la prestada y entre otras cosas porque llevo mejor rueda así que nada veremos a ver qué tal se nos da cuatro días de rutita parece que de momento no respeta la lluvia que hoy la predicción era muy mala hoy voy a sufrir lo veo ver lo tengo claro por eso me he venido con mi moto en vez de con la 890 que me han prestado porque va a haber mucho barro y voy con unas máquinas que me van a hacer sufrir también es divertido a veces ir al límite de tus posibilidades y hoy es un día de esos aquí estaba el árbol caído aquí está como suena aquí está sacando montes y en cuanto se mete la maquinaria pesada lo revientan no está mental no frenar vuelta ahora ahora Un tramo que resbala bastante Aquí tenemos a Tabi Los que sigan mi canal Les recordaréis del viaje De la España vacía Madre Y es un tío que anda en moto Y flipas Estos son todos los endureros Y lo que hacen es que le meten a sus motos Ruedas de enduro, neumáticos de enduro Que cuando tienen ya unas cuantas salidas Para hacer enduro extremo Pues ya no valen Pero para el trail pues aún le sacan Rendimiento Y claro, en estos días así de barro Pues tienen una ventajilla Pero No voy a poner yo aquí excusitas de piloto A mí lo que mejor es que soy peor que ellos No las ruedas Estoy contento de haber venido con mi moto Y no con la 890 Sobre todo por la responsabilidad De que la moto no es mía Y pues así con este barrillo Cualquier arrastrón y tal Pues Pues mal Prefiero arrastrar la mía Que no una prestada Hay quien piensa ahora lo contrario Bueno, quien piense lo contrario Es mala persona Hay que quitarle el fusible Un interruptor Sí, una tecla calculable y a volar Llegamos al árbol, ¿eh? Solamente ese árbol le quitamos Tengo sierra, ¿eh? Llego sierra, ¿eh? Quitamos el árbol, ¿tocayo? Nada, el árbol es muy grande Qué bonito el bosque Vaya, por ahí no era Para abajo Es como que la ciudad, ¿eh? Que como va a irse más El de la segunda tenereta Bueno, de la primera hora El de la roja y blanca, madre mía Digamos Que le gusta llevar una conducción Espectacular Qué envidia, ¿eh? Y notar así Qué poco me gustan estos cortafueguitos Vamos, vamos, vamos Vamos, agarra ahí Agarra, agarra Subir por poco, ¿eh? No, ni las ruedas ni hostias hay que saber No, y seguro que no hay salida Y tenemos que volver a bajar, ya verás Ese tramito estaba ahí lo justo Para haber subido en segunda No en primera En primera me quedé corto Me faltó inercia Y luego ya, pues Con mucho cuidadín Para no perder la poca inercia que me quedaba Y mantener la tracción Y esto, pues Tiene tal la pinta De liadita buena Cómo no Aquí está también Entretenida Vamos, vamos, vamos Intracciona Intracciona un poquito ahí Vamos Mirad, este coge ritmo Casi hay que cerrar los ojos Y que vaya por mi quiera No, madre Baja un río Calentando, eso sí Ya no tengo frío desde hace un rato Uy Eso se veía que tenía pinta de profundo Y acerté Vamos Joder Vibrada gorda Me he visto en el suelo Uy Bueno Debo llevar ya Como ya todos ser vibraditas Pero esta se va más gorda Vamos a coger aire Porque esa subida Siempre la empiezo medio bien Y la media subida Siempre me atraganto En fin Cosas de la edad Mierda Bueno Pues me comí el escalón de lleno Pues ya está He subido mejor que otras veces La verdad A no perder inercia Y aquí Joder Por dónde van ya Y un millán Porque no me da Para mirar Para los lados Jaja Uy Joder Qué hostia Joder Cómo se hundió Chaval Guau Mira cómo se hundió Qué mal lo hice Me pilló Haciendo el bobo No me esperaba Si fuera a hundir así Joder Guau chaval La verdad Que con las huellas Lo podía haber previsto Previsto Bueno Pues por eso No había que traer La 8,90 Maleta en su sitio Bien Bueno Pues nada Era por cualquiera De los dos lados Menos por dónde fui yo Yo creo que aquí lo mejor Ahora mismo Que me falta el aire Es esperar a que baje alguien Que ya bajaran Que me ayuden Échame una mano a sacar Anda Me lo imaginaba Me he desfondado He saltado Y al aterrizar He hecho Y me ha clavado Pues yo me he clavado del todo Me he pedo una hostia Lo peor es que en el aire He visto tu huella Y he dicho Me clavó fijo Y me he clavado Y he hecho croqueta Claro Si yo la he movido Como un medio metro Pero ahora se ha quedado Voy Estoy fundido Arráncala para la izquierda Me ha dado como un pequeño corto digestión Por haber Después de estar ahí tirando de la moto He bebido agua Que estaba fría Claro Joder Leí de esto Que te encuentras mal Mal Con ganas de vomitar Y nada He tenido que parar Sentarme cinco minutillos Le he dicho a Isma Que me deje morir aquí Tranquilo Me metí la dignidad En la muerte Y nada Ya está Recuperado Y ahora subo poco a poco Para arriba Porque me están esperando El resto de arriba Estaba justo el blando En el medio Tanto por un lado Como por otro Se podía pasar bien Lo que pasa es que Claro Ahora está machacado Y se ve Cuando yo he llegado Todo motivado No lo he visto De hecho Todos han pasado Por el mismo sitio Pero iban más rápido Ya han saltado mejor Pero no venimos por aquí A sufrir solo Jeje Y he caído Y se me ha hundido Adelante Y me he ido Para adelante Ya no vas bien de rueda Atrás Ya la tienes Pues ya no está Vale ya ¿Y cuántos días de presión? No, va bastante alta Los valles pasiegos La verdad que son Una maravilla ¿Eh? Qué verdes Qué cabañas Qué bonitos Actualización De la situación He medio revivido Bueno, no Antes de recontar Que he revivido Volví a morir Bajando por la carretera Joder Me dio un Me volvió a dar Como hay un mareo Y tal Y bueno Tuve que hacer Una paradita En el Arsenal Cosas feas Como tal Que hemos venido aquí al bar Yo me quería ir Ya medio para casa Y no me dejan Y Y nada Vamos a Voy a subir Un ratito Hacer algo de pisteo Ya más tranquilo Y bueno Pues no Ya aprovechar un día entero Así que Cosa rara Nunca me había pasado De no ser tipo Corte de digestión O algo así En fin Yo pensé que venía A sufrir hoy Pero Pero no por eso Vamos a comprobar ahora El poder revitalizante De un bocatalomo Porque No, la verdad que Me noto fundido No estoy No estoy al 100% Ni mucho menos Pero bueno Retirada es la última opción ¿No? Que si me está al 100% También no se lo puede pasar bien 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 ¡Hasta la graba! ¡Ves qué bonito! Bueno, por eso no me quería ir a casa Siempre la oportunidad de estar por aquí merece la pena intentarlo aun no estando muy allá Otra vez me he sentado Ni que fuera aquí yo, ya en mi madera ¡Yo me voy por esta! ¡Qué ganas de liarse, eh! Bueno, se nota, qué joven ¡Fantana de Ebro! ¡Rebosantito de agua! ¡Pero guapo, eh! Nos hemos encontrado un neverito que debe ser de la nevada anterior Y nada, hemos hecho un poco de paso con el pie Y espero que se pase bien ¡Muy bien, pasado! ¡Muy bien, pasado! ¡Muy bien, pasado! Una casa, eh, con un mareito de mierda ¡Uy, cómo está lo que es la pista! Ahí quiero ir con la arcena ¡Qué bonito! A mí por esto me gusta el trail Es el privilegio de... Es verdad que hay gente que ve estos sitios Todos los que les gusta ir a andar al monte La gente que hace bici de montaña Pero hay una parte tan grande de la gente Que se pierde esto Que es una pena Bueno, en el fondo no es una pena Nos viene bien Que no vengan más Que está claro que al monte le hace mucha falta Que vuelvan a abrir los bares Pero... Porque últimamente se está notando, eh La fluencia Pero, joder, es un privilegio poder vivir esto ¡Y guapo! Venga, 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 suave Ahí lo regalas Cuidadito, tiqui tiqui Grupuleadita Me da que nos va a costar Con revisma menos Se va con moto ligera Con rueda en duro Y así va esto El culimba donde quiere Porque esto es hielo, hielo, mira Con suerte, blando ¡Tulbo! ¡Tulbo! Está claro que por aquí hoy no ha venido nadie A ver, a ver, a ver, una segunda despacito Se me cruzó de más Peligro, hielo, pone ahí en la pantalla La cachonda Está guapo, eh Bueno, pero se sube bien Es puro hielo Mientras no haya más lo que es un nevero No, ya estamos casi arriba Sí, ya estamos encima A mí, mira, en esa curva que te he empezado a ver Se me ha ido de adelante He visto, he visto las heces Hombre, lo único en la bajada Que es cara norte Igual hay algún sitio malo Uy, uy, uy Para subirse a la moto Hielo, hielo La placa, eh Mira, mira No rompe, eh Por donde va Tabi Ni siquiera rompe la placa de hielo ¡Joder! Venga, aquí sí rompe Y donde rompe, obviamente se va mejor Está en pena La última vez que pase por aquí No sé, hace un par de veces Bueno, igual ya cuatro Pues estaba entera en su sitio Antena a la mierda Esta zona Normalmente es Traicionería Porque tiene mucha piedra Pero aquí, bueno, ya se ve Las piedras han quedado Tapadas Atrasadas siempre En esto que resbala tanto Por lo más profundo De la bajada Y así no te vas Para los lados Bueno, que no haya ningún nevero Porque volver para arriba Ahora en la zona del hielo Nos costaría, eh Esperemos que no queden neveros previos Aquí ya empieza a agarrar Ahí va Aquí ya hay base ¡Qué maravilla! Y si todo va bien No va a ser la última nieve de hoy Bueno, esta es una central hidroeléctrica Que parece ser que está funcionando muy bien Suben el agua a otro pequeño embalse artificial Que han creado arriba Lo suben cuando la electricidad está barata La bombean Y entonces cuando la electricidad está cara Pues tiran el agua para abajo Y producen Y parece ser que es muy rentable Esto es propiedad de Red Sol Y van a ampliar la instalación En los próximos meses Bonita estampa, eh Una Teneré preciosa En este entorno La verdad que yo sé Que queda mucho más guapo el plano Si grabo huyendo pegado a estos Pero es que van más rápido que yo Para ir a su ritmo voy como forzando A su ritmo del tranquilo Yo voy forzando Así que nada Voy yo a mi ritmo del tranquilo también Buenas Habéis acabado ya, ¿no? Hasta luego Qué imágenes de tramo de pista ¿Los veis allí? Ahí va a caballos salvajes Bueno, salvajes, salvajes Qué guapo Se quejan de las motos Joder Y vienen aquí con la pitachi Al ponte Así ya Para terminar la tarde ¿Vale? Fenderito Hola, cuando hay peralte Qué bien se va a hacer mi peralte Supongo que para arriba, ¿no? Joder Me van a hacer sufrir Esto tiene más pendiente de lo que parece Otra aliada que me meten estos Madre mía No, se sube bien Se sube bien Claro que se sube bien Pero la última hora ya Habiendo tenido una experiencia cercana a la muerte La verdad es que estos son los caminos guapos Otro día ganado a la vida Intenso Fresquito Con su parte de caídas Con su parte de barrillo No os he podido enseñar muy bien la parte final Más en durera Que ha estado guay Algún senderito Alguna pradería En una al final no pude subir Me patinaba mucho Y dimos todos la vuelta Pero bueno Día ganado a la vida Insisto Una más Día ganado a la vida